Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta, su servidora Rachel. Gracias por estar aquí princesitas y amigos, sean todos bienvenidos y bendecidos. Bueno, tenemos una receta hoy muy sencilla y es una receta de un biftec encebollado. Es un biftec muy rico que queda bien blandito y yo les voy a dar detalles como yo hago para que mi biftec quede blandito. Usualmente el biftec queda blandito dependiendo el corte, dependiendo cuán grueso o cuán fino sea. Estos son unas piezas de biftec. Les muestro que usted puede ver que no son muy gruesas, son yo diría que más o menos un corte fino. Bueno, antes de comenzar, este biftec ya está previamente lavado con vinagre. Está lavado con vinagre y ustedes saben que yo, y los que no saben hoy les digo, para que aprendan ese método mío, yo con una servilleta limpia, yo paso por los biftec o por las piezas de carne que esté trabajando y le quito el exceso de líquido, en este caso el exceso de agua. Pero antes que nada, de comenzar a adobar, vamos aquí a hacer lo que vamos a trabajar como parte del marinado. Esto es un envase que tengo vacío, al que le vamos a añadir cebolla morada. Puede ser cebolla blanca o cebolla amarilla. La vamos a picar. Yo así mismito con mis manos las pico por la mitad. Uno trabaja con este tipo de ingredientes todo el tiempo y está acostumbrado, los pica así. Y también tenemos, mire, pimiento rojo. Esto lo voy a dejar así enterito. Ese pimiento rojo yo siempre los pongo en el congelador para que no se me vayan a dañar y están así. Por eso los veo así brillositos porque están mojaditos. Vamos a añadirle más cebolla. Ok. Muy bien. Ya una vez usted añada su cebolla, recuerde siempre antes de comenzar, sus manitas limpias para que usted pueda trabajar bien con su receta. Receta. Perfecto. Ahora vamos a limpiarnos las manitas con una servilleta que tengo aquí atrás y vamos a comenzar. Vamos a añadirle a estos vegetales aceite de aguacate. Si no tiene aceite de aguacate, le va a añadir aceite de oliva o aceite de canola. Pero si le añada aceite de canola, que sea muy poco porque tiene mucha grasa comparado con estos dos aceites que acabo de mencionar y usted no quiere eso. Muy bien. Ahora vamos a añadir ahí una cucharada y un poquito más llenito de nuestro sofrito. Ahora, en este momento hago una pausa porque no todo el mundo tiene sofrito. Si usted no tiene sofrito, está bien porque el sofrito realmente tiene parte de estas cositas que añadimos ya. Pero el sofrito tiene otras cosas. Entonces usted, si no tiene el sofrito, no se preocupe que con eso que está ahí está bien. Pero yo siempre le añado sofrito a mis carnes. Añadimos sofrito y vamos a añadirle ahí polvito de ajo. No ajo fresco, polvito de ajo. Y le digo por qué ajo fresco no. Y eso se lo voy a mostrar cuando comencemos a cocinar nuestro bistec. Muy bien. Ahora, vamos a, con nuestra cuchara, vamos a añadir esas cositas. Muy bien. Mire qué lindo se ve todo eso. A mí me encanta la cebolla. Me encanta, me encanta. Pero me encanta mucho también este, cuando hago este marinado de cebollita y pimiento porque le da un toque riquísimo al bistec. Y también cuando hago otro tipo de carne, que queda riquísimo. Perfecto. Bueno, ahora, vamos aquí a nuestro bistec. Vamos a añadirle, acuérdense que ya tenemos aceite aquí. No tienen que añadirle más aceite acá. Vamos a añadirle adobo. Yo le voy a añadir adobo. Usted le puede añadir lo que usted utilice regularmente para adobar sus carnes. Yo le voy a añadir adobo. Son tres piezas las que tengo. Muy bien. Adobo. Y mire qué rico. Le vamos a añadir sazón. Yo tengo aquí en este envase sazón, que es el sazón que da color, que también da sal, con culantro y achote por ambas partes de el bistec. Muy bien. La cantidad de su preferencia. Nuevamente, cuando usted vea que yo le añado algo para darle sal, que usted realmente no le añade, simplemente usted le añade las cositas que usted tiene en casita. Y por último, le vamos a añadir polvito de cebolla. ¿Ok? Listo. Ahora bien, es importante este paso. Yo lo voy a masajear. Usted lo va a hacer en su casita, pero si a usted no le gusta tocar las carnes con su mano, se pone unos guantecitos. O simplemente, mire, utilice la cucharita. Yo, ustedes saben que Rachel trabaja con sus manos. Yo voy a masajear mi... Yo lo masajeo de esta manera para que esa sal que le añadí se integre uniformemente en mis piezas de bistec. ¿Ok? Muy bien. Ya una vez usted haga ese masajeo a sus carnes, ubíquela bien. Muy bien. Y ahora le vamos a añadir todo esto que tenemos aquí. Mire esto. Mire qué cosa tan rica. ¿Qué hace esto ahora a la hora de usted dejar esta carne reservada? Fácil. Ese aceitito junto con esos vegetales que le añadió cebolla y pimiento. Y esas cositas que le añadimos junto con esas cosas de vegetales, de los vegetales, el pimiento y la cebolla. Eso le da un toquecito riquísimo. Pero lo más importante es que le da textura de suavidad a su beefsteak. Así que no deje de hacer este paso que es sumamente importante. Sumamente importante. Ahora esto va a estar marinándose, que significa que usted va a reservar su carne en la nevera tapadita. Por un mínimo de 30 minutos máximo. Lo puede dejar 24 horas de un día para otro. Yo lo he hecho y queda riquísimo. Vamos a ponerle un pedacito de wrapping paper de este papel plástico. Y vamos a llevarlo a la nevera. Mire qué rico se ve. Así que regresamos. Ok, princesitas y amigos, ya estamos aquí. Vamos ahora a nuestro sartén, que ya se está precalentando. Vamos a añadirle aceite, un alrededor de dos cucharadas de aceite. Puede ser aceite de canola en esta ocasión. Y puede ser también aceite de oliva o el de aguacate. Que ustedes saben que es el que yo uso aquí más que ningún otro aceite. A mí me encanta mucho el aceite de aguacate. Entonces ahí vamos a añadirle agua. Vamos a añadirle tal vez un cuarto de taza de agua. Y vamos a esperar que haga un elbor. Que comience a hacer esas burbujitas que usted vea que está bien caliente su mezcla. Ok. Vamos a esperar unos segunditos. Como le digo, ya se estaba precalentando nuestro sartén. Así que el proceso va a ser súper rápido. Y tenga listo ajo. Ajo fresquecito. Vamos a añadirle una cucharadita de ajo fresco. Si usted le gusta que sepa bastante ajo, le añade una cucharada. Pero hay personas que realmente yo considero que le gusta el ajo bastante. Y le gusta añadirle bastante ajo. A mí me gusta que tenga su saborcito a ajo. Pero no que sobresalte demasiado. Y que dañe el plato. Así que yo lo voy a añadir en mi caso. Para la cantidad de bistec que tengo. Simplemente le vamos a añadir media cucharadita. Ok, princesitas y amigos. Ya le añadí media cucharadita de ajo. Y ya usted está escuchando que está haciendo su hervor. Ok. Ahora, último paso. Vamos a añadirle aceite. Un poquito más de aceite en el centro. Porque ya está bien caliente nuestro sartén. Y ya una vez usted le añada su ajo. Esa media cucharadita que añadimos fue suficiente. Y el ajo que estoy añadiendo es ajo fresco. Le muestro aquí. Porque le voy a añadir un poquito más. Mire, ajito fresco. Ok. Lo añade ahí. Eso es lo que usted quiere escuchar. Que esté bien caliente su sartén. Antes de usted añadir sus piezas de bistec. Ahora vamos a añadir esa mezcla que tenemos de bistec con esas cositas que añadimos. Ok. Muy bien. Mire que preciosidad. Y tiene un olor sabroso. Vamos a añadirlo todo ahí. Lo vamos a acomodar. Añada sus piezas de bistec. Junto con esa delicia que usted acaba de añadir. Y esparza sus piezas. Acomodole todo muy bien. Esto tiene un olor princesa y amigos indescriptible. Riquísimo. El marinar las carnes. No solamente el bistec. El marinar las carnes tiene un beneficio súper grande para las carnes. Y entre todos esos beneficios el más importante es que aporta mucha suavidad a su carne. La pone blandita cuando usted la cocina. Y se cocina muy rico. Aparte de que integra un sabor súper intenso en buenos términos a su carne cuando usted la cocina. Así que princesitas y amigos. Ahora el paso es dejar nuestra carne cocina. Yo lo tengo como son piezas finas como vieron. Aquí le voy a dejar el nombre del corte. También se lo dejé al principio pero se lo vuelvo a dejar aquí. Para que ustedes sepan que corte de carne es ese. Y lo vamos a tapar. El tiempo. Dándole vueltitas de un lado a otro. Un aproximado como es fino nuevamente. De unos 15 a 20 minutos. Eso es dependiendo realmente de lo como usted quiera el suyo. Yo el mío lo trabajo de 15 a 20 minutos. A medida que yo vaya dándole vueltitas y viendo como se va viendo. Entonces yo paro. El proceso. Pero de unos 15 a 20 minutos. Vamos a tapar ahora nuestro sartén. Y como le digo. Le damos vueltita. Hasta que nuestro bistec se cocine en su totalidad. Aquí está princesitas y amigos. Nuestro plato final. Mire que lindo se ve ese bistec. Quedó bien jugosito. Quedó bien tiernecito. La carne quedó suavecita. Y como usted puede observar. No tiene mucha grasa. Ese aceitito que usted ve ahí. Es el aceite de aguacate. Que utilizamos. Que no tiene mucha grasa. Es muy saludable. Y como lo mezclamos con agüita. Mire quedó súper súper rica esa salsita. Yo voy a picar un pedacito por aquí. Para que ustedes vean. Lo tiernecito que quedó este bistec. Como les prometí. Para que ustedes lo vean por el interior del bistec. Lo tiernecito que queda. Jugosito. Muy rico. Mire. Mire si puedo observar. Deje poner mi manita aquí. Para que ustedes puedan ver. Lo tiernecito que queda. Queda súper jugosito. Y créame que esto usted lo puede combinar con lo que usted desee. Yo lo voy a combinar con un arrocito bien rico. Junto con jamonilla. Muy típico de Puerto Rico. Ese arrocito con jamonilla. Y unos tostoncitos al lado. Y mayo ketchup. Ahí. Completado el plato. Faltaría un aguacatito. Que eso siempre viene bien. Así que princesas y amigos. Los dejo con esta delicia. En la siguiente foto. O en el. Cuando termine ya el video. Ahora van a ver la foto del plato final. Con los tostoncitos y el arrocito. Si les interesa ver como yo hago mi arrocito con jamonilla. Déjenlo en los comentarios. Que yo les preparo. Muy pronto ese arrocito con jamonilla. Para que ustedes vean como yo lo preparo. Y lo rico que queda. Gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo. Les envío muchas bendiciones. Bye. Bye.